La diputada neoconvergente encendió a la presentadora al intentar mezclar a Ferreras y Villarejo con la detención de los CDR. Mamen Mendizábal se enfrentó este pasado 1 de octubre, celebración del aniversario del referéndum catalán a favor de la independencia, a su conexión más bronca hasta la fecha. La presentadora de Más vale tarde dio un sonoro zasca como respuesta a Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDE-CAT. La periodista preguntó a la política acerca de las detenciones de los CDR, un relato que se está vendiendo desde el Estado español, según Nogueras. El encarcelamiento de los CDRS es una bola enorme que se ha inventado el juez o la Guardia Civil, ¿todo es mentira o qué?, le cuestionó perpleja Mendizábal. Mira, Mamen, para empezar, está bajo secreto de sumario, y segundo, ¿verdad que sería injusto que la sexta o los colaboradores de la sexta se les dijera que son altavoz de las cloacas del Estado porque un colaborador suyo, el señor Ferreras, se ve o come con el señor Villarejo?, preguntó la política. Hay una cosa que se llama presunción de inocencia y todos deberíamos ser más responsables cuando hablamos de estas cosas, añadió. Su comentario incendió a la presentadora, que no tuvo más remedio que replicarle. Vamos, aquí ha tenido un patinazo brutal, porque que unas personas estén manejando explosivos, que hayan sido detenidas, que hayan puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos catalanes con ese manejo de explosivos, no puede ser comparado a una comida que hacemos los periodistas y que no cometemos ningún delito, dijo visiblemente molesta la presentadora. Si ese es el nivel de comparación que usted está dispuesta a hacer nos ha dejado claro cuál es su catadura, expresó Mamen mientras Miriam Nogueras replicaba a sus palabras. Yo le he pedido una condena a la violencia y usted remueve la olla, se quejó la presentadora, dando por zanjada la conexión.